¡Vamos a salir del barrio, pues! ¡Por Dios de esta canción, y ahora nos escuchamos, señores! ¡La luz del barrio, señor! ¡Adiós, señor! ¡Qué culpa tengo! ¡Qué por tu mala cabeza vas a sufrir! ¡No te decreto! ¡Si es tu gusto ese camino, lo has de seguir! ¡Aberte plato! ¡Y hoy te debes lamentar cuando procedes! ¡Y ahora no te paro! ¡Aberte a retroceder! ¡Yo solo voy a ganar sufrir! ¡Y si puedo ser! ¡Me gusta quemar mi cabeza! ¡Aberte a ver! ¡Ay! 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 ¡Yo solo voy a ganar! ¡Vamos, fok! ¡Aberte a nuestro sueño! ¡Vamos! ¡Gracias por ver el video!